Hace poco se le pudo ver al Zorro original en la empresa AAA, y este personaje ha estado sonando últimamente también para Robles Promotion y en algunas promociones independientes, lo que para muchos fanáticos que crecieron con este personaje fue algo significativo, ya que el Zorro marcó toda una etapa en la época de los 90s y principio de los 2000. Y últimamente se ha estado hablando mucho de este personaje por la variante que surgiera en Caos Lucha Libre de Dark Zorro, dos personajes que están inspirados en un personaje en común, pero amigos, el Zorro de los 90s o el Zorro original como ustedes lo quieran nombrar, marcó toda una etapa y está causando todo un fenómeno en las benditas pero malditas redes sociales. Ya que este gladiador hacía algo muy peculiar en sus presentaciones para televisión, una acción que pareciera algo insignificante, pero que para muchas fanáticas significara mucho en su fanatismo hacia este deporte. Ya que amigos, uno no sabe cómo un personaje dentro de este deporte puede marcar o impactar a los fanáticos, pero para que me puedan entender de qué estoy hablando tenemos que hablar de que el Zorro cuando hacía sus presentaciones entraba con una rosa mordida de la boca, y entre todas las fanaticadas que se encontraban en la parte de Ringside, buscaba una en especial para poder entregársela. Y esto amigos, sé que para muchos dirán que tontería no significa mucho, pero en las redes sociales del Zorro ha estado surgiendo un fenómeno de las fanaticadas acerca de esta pequeña acción, pero reitero, que marcó a muchas fanáticas. Ya que hoy en día se pueden leer algunas anécdotas en el perfil de este gladiador de fanáticas que están volviendo a ver al Zorro y recuerdan que en su momento este les entregó esta rosa, y que para ellos significaba mucho. De la misma forma amigos, hay comentarios de fanáticas que argumentan que cuando el Zorro se presentaba, deseaban que este les dé esa rosa, que en su mente pasaba, ojalá que yo sea la indicada de que el Zorro me dé una rosa. Amigos, impresionante lo que este personaje ocasionó y sigue ocasionando en pleno 2022. Y a pesar amigos de que ya llevo algo de tiempo hablando de lucha libre y más lucha libre entre aficionados, todavía para mí hay mucho misterio en lo que envuelve a la lucha libre y como pequeñas acciones suelen marcar a fanáticos de este deporte. ¿Quién iba a creer que una simple rosa y buscar a una elegida sea algo muy esperado para las fanáticas que siguen al personaje del Zorro? Y amigos, hace poco tuve el gusto de ver una presentación de este personaje, y les puedo decir que el impacto que logra causar con las fanáticas sigue siendo el mismo. Esta es la magia del grande y extenso universo luchístico. Y por ahí estaba leyendo algunos comentarios de que están molestos de los clones, y efectivamente, no es muy a gusto que existan muchas variantes de los personajes en la lucha libre. Pero amigos, aquí el secreto es poder marcar y ser la diferencia. Y creo que el Zorro original lo logró. Porque a pesar de ya haber pasado tantos años de los programas de televisión donde entregaba esa rosa, todavía hay fanáticas que esperan recibir ese preciado regalo. Pero como siempre les comento amigos, la mejor opinión siempre la tendrán ustedes. Así que no olvides dejar en tus comentarios que piensas al respecto de esta situación con la rosa y el Zorro, con la conexión que tiene con su fanaticada.